¡Vamos a la tumba de la República! ¡Un jugo! ¡Aquí! ¡Que se sienta arriba de la campanera! ¡Gonzalo Castillo! ¡Próximo presidente de la República! ¡Gonzalo Castillo! ¡La próxima vicecindra! Cuando venía para agarpar Hernández ¡Vamos a la tumba! 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 ¡Gracias! Amigos, yo quiero continuar construyendo ese país de sueños. Buenos días, señores representantes. Compañero Gonzalo Castillo. Es un hombre que tiene dinero y no necesita... Dale paga al que lo tiene y a nosotros a los... Juran ustedes solemnemente ante este pueblo Fuerzas aliadas y movimientos del sector externo Todo el mundo tenga la oportunidad que... Por tanto, más fuerte que nunca ¡Candidato presidencial del PLD! 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 a las congresionales y junto con nuestros candidatos a las congresionales obtendremos una gran victoria en mayo en las congresionales y las presidenciales les aseguro que a partir de hoy día y noche nos tiramos a las calles los siete días de la semana para coronar a Gonzalo y al PLD con la victoria definitiva en mayo próximo muchas gracias fuerte aplauso para el compañero doctor